Me llamo Jamie Bowling y soy americana, pero vivo en Suecia. Soy la directora ejecutiva para Europa de la Red Europea de Vida Independiente. Se trata de una organización que trabaja en red desde hace 20 años. El objetivo de esta red es luchar por la vida independiente, la vida autónoma, es relacionado con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, porque yo creo que esta palabra todavía, desgraciadamente, sigue utilizándose en francés. El colectivo trabaja entonces para que cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad pueda estar plenamente integrado en la sociedad y llevar una vida autónoma. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos que más se trabaja es el tema de la asistencia personal, el tener derecho a ello para que la gente pueda, por ejemplo, ir a trabajar. O ir a la escuela, estudiar o llevar una vida completamente normal. O si quieren tener una familia, en fin, que tengan las mismas opciones. Entonces, internacionalmente, se trabaja, por ejemplo, con las comisiones de la ONU para hacer reconocer legislación que dé el máximo de derechos a las personas con algún tipo de discapacidad. La red europea para la vida independiente acoge, entonces, a personas que tienen cualquier tipo de discapacidad, pues, personas ciegas, sordas, personas con problemas de movilidad, personas con algún problema de salud mental, es decir, con cualquier tipo de diversidad funcional. En el caso concreto de las personas con un problema de salud mental, aunque la ley reconoce ciertos derechos a cualquier persona con una discapacidad, pues, luego sí que te encuentras en la vida práctica que sufren, en muchas ocasiones, una discriminación mayor por la invisibilidad que tiene este tipo de colectivo. Entonces, bueno, son personas que dentro del contexto de la discapacidad es más difícil que, de hecho, si les esté reconociendo sus derechos. Sí que existen en los países europeos, en cada uno de los países, diversas leyes sobre vida independiente. Por ejemplo, en España, la ley que hay, existe, pero el foro de vida independiente, que está incluido en esta red internacional de vida independiente, pues, no están muy contentos realmente con lo que ofrece. También, por ejemplo, en Eslovenia, se está trabajando para sacar esa ley, que todavía no está, y en Bulgaria también empieza a haber movimientos políticos a favor de una ley que regule la vida independiente. Otro país, por ejemplo, es Finlandia, que hace aproximadamente un año ha sacado una ley con la que parece que el colectivo está bastante contento. También, por ejemplo, Inglaterra y Suecia tienen leyes desde hace ya varios años que permiten el contexto de vida independiente. Pero, vamos, en definitiva, en Europa hay algunos países que las tienen, otros que están en trámites de tenerla. Es muy irregular. En el colectivo de personas que tienen algún tipo de discapacidad, bueno, pues, muchísimas de ellas no son personas enfermas. Esto es una creencia social que persiste y que es errónea. Hay una parte del colectivo que tiene una discapacidad, pero no es porque sufra una enfermedad. Y socialmente se identifica a los que tienen una discapacidad con gente enferma, y no es el caso. Entonces, bueno, dentro de la gente que sí que está enferma, pues, algunas de estas discapacidades sí que se trabajan y pueden mejorar a lo largo de su vida, pero otras personas no. Entonces, el hecho es que cualquiera que sea la necesidad dentro de este colectivo pues puedan tener acceso a lo que marca las nuevas leyes. Entonces, el problema también es que las responsabilidades parece como que se diluyen, ¿no? Hay un poder, digamos, del propio ayuntamiento, que se diluye dentro de la comunidad, que luego a su vez se diluye dentro del que es del propio país. Entonces, evidentemente, a veces en las negociaciones, pues, se escudan y nos utilizan un poco como bolas de ping-pong y, bueno, se acusan unos a otros de que esta es nuestra responsabilidad, estos, estos, otros, estos... Y, finalmente, lo que se concluye es que las personas tienen menos derecho al ejercicio de esas facilidades sociales. Entonces, claro, esta es una de las clases contra las que hay que luchar. El movimiento de vida independiente está en crecimiento continuo en Europa. De hecho, hay manifestaciones en casi todos los países y cada año se va aumentando más. Hay en Suiza, hay en Suecia, hay en España, en Eslovenia, en Bulgaria. Lo que permite la red europea de vida independiente es facilitar los medios para que cuando un país quiere llevar a cabo esta manifestación anual, pues, pueda hacerlo. No es fácil identificar de la parte de quién tienen que proceder los cuidados. Por supuesto que hay un reparto de responsabilidades entre el Estado y la familia, pero, lógicamente, no son nuestros parientes, nuestros familiares quienes deben ocuparse de nosotros. Yo, por ejemplo, no son mis dos hijas o mi marido quienes tienen que ocuparse de mí. Ellos tienen que tener su propia vida y yo tengo que tener la mía. Mi vida no es que mi marido me lleve al trabajo, sino que yo pueda ir por mí misma al trabajo y pueda llevar a cabo mi propia vida. El año pasado tuvimos un encuentro en el Foro Europeo de la Discapacidad. Precisamente, el tema de este congreso que se organizó era la vida independiente, pero la verdad es que nosotros, la red, pues, estaba un poco decepcionada porque lo que veíamos es que no se estaba hablando realmente de vida independiente. Se vulgariza este concepto y se define, por ejemplo, que tener asistencia personal dentro de una institución, eso es vida independiente. Para nosotros eso no es vida independiente, a no ser que esa persona estuviera obligada a vivir dentro de la institución por sus circunstancias. Vamos, personalmente, creo que nadie va a elegir vivir cerrado en una institución. Hay personas que tienen algún tipo de discapacidad y en algunos países, pues, se las encierra directamente, incluso a niños, se las mete en instituciones y se los deja recluidos. Es decir, ya solamente también pedimos, por ejemplo, que puedan llevar los jóvenes, puedan tener vida autónoma respecto de sus padres, puedan escoger otros lugares de residencia, si es lo que realmente quieren, como cualquier otro joven que se independiza. En el caso del contexto concreto de las personas que tienen un problema de salud mental, pues, si a estas personas se las encierran en la institución o si de la misma manera se las encierra, pero dentro del contexto familiar, que es muy frecuente igualmente, donde no cuenta realmente el propio designio de la persona que sufre ese problema de salud mental, sino que son contextos de familias autoritarias, pues, evidentemente, estas personas están sufriendo. En cualquier caso, bueno, este tema de recibir este tipo de trato por parte de la sociedad y de los propios familiares, pues, también lo que induce es que a las personas en general con algún tipo de discapacidad, pues, estadísticamente, como hace un año que salió un estudio sobre este tema, pues, se demuestra que la salud mental, pues, por contextos de ansiedad, de depresiones, de las personas que tienen discapacidad, pues, es muchísimo peor esa salud que el resto de la ciudadanía, ¿no? Y entre las causas principales, pues, se detecta que es por eso, que no reciben esas ayudas y esas puentes para poder llevar una vida como cualquier otra persona. Entonces, dentro del movimiento de vida independiente, no solamente hace falta que más personas con una diversidad funcional defienda o asuma la concepción de vida independiente, sino que gente que no tenga ningún tipo de discapacidad lo defienda también.